Luego de que en redes sociales circulara un video sobre un sujeto que formaría parte de la banda denominada Los Lobos y que aparentemente sería un escolta de la candidata a la presidencia por el correísmo, el artista lojano Juan Leonardo Kishpe, quien habría sido involucrado como el principal de este video, salió a desmentir la información que circula, puesta que esta no solo afecta su honra, sino hasta podría atentar contra su integridad. Soy parte ya durante 6 años y además soy estudiante universitario. Este video tiene como finalidad aclarar sobre una noticia falsa que se ha estado difundiendo por diferentes redes sociales, por diferentes perfiles, en donde se me vincula a mí con una persona de una banda delictiva a la cual no conozco de nada y que a la final está afectando mi integridad emocional, social y también puede afectar mi integridad física. Ya que se han malintencionado las imágenes que ustedes han podido ver. En sus declaraciones, el expositor recalcó que su agrupación musical estuvo presente en la visita de Luisa González en el Cantón Catamayo, lo que provocó la confusión. Nos presentamos en el desayuno donde ella pudo compartir con sus simpatizantes y en base a eso se ha logrado sacar imágenes que me vinculan con personas que no conocemos y a la final le están afectando. Ante la conmoción que causó la noticia, el diario Extra en cuestión también se pronunció al respecto señalando que la información difundida es falsa y que se atribuyeron el uso legal de su marca con la finalidad de generar campaña sucia. Además, invitaron a solo seguir las cuentas oficiales del medio y no las que circulan como cuentas fake.